bienvenido a un nuevo vídeo más de 7 7 retro mi gente hoy llega 7 el cocinerito que vamos a estar haciendo aquí chicharrón de pollo alboricuá un arrocito blanco y unos gandules guisadito tengo ganas como el eso esto sabe a otro nivel lo voy a preparar para que ustedes en su casa así que vamos a darle vamos a prenderle esto todo el mundo sabe es un arrocito blanco yo le echo un poquito de aceite vamos a echarle la sal sal y el arroz lo voy a echar así a ciega usted lo usa con taza lo mide con taza yo lo echo a ojo para aquí para mi familia pero cuando vaya a ser para más gente tiene que medirlo así que vamos a echarle el agüita hasta que ese arrocito quede ahí para que se haga todo va a ser rapidito y aquí ya está el arrocito nivel de sal tienes que chequearlo no le eches mucha porque si te quedas salado no lo va a poder arreglar así que ahora vamos para los gandules de rapidito aquí tenemos mira el gran sofrito mira de puerto rico mi gente busquen youtube esto lo voy a hacer un día lo que es el sofrito boricua a esa gente que me ven de méxico hondura de salvador lo quiero allá en el aeropuerto que siempre me venga lo dejan saber así que vamos a hacerle para que ustedes aprendan a hacerlo vamos allá echamos un sofrito echamos un sofrito los gandules los gandules tapamos aquí voy a echar un poquito de cilantro y salsa de tomate y lo prendo así que vamos a esperar a lo que eso empiece a hervir para mi gente vamos a añadirle agua a los gandules no mucha para que a esto yo le echo mas papa pero no lo quiero con papa y la papa hace que se te espese yo lo estoy haciendo así sencillo y porque no quiero papa hoy pero si le quiere echar papa, zanahoria, calabaza usted se la echa echarle un poquito de adobo goya el mejor dándole pauta a goya si es goya tiene que ser bueno mira seguimos aquí ahora dejamos eso que caliente para entonces que se haga, que se prepare, que el pece y ya va a estar hecho el arroz le damos un poquito de fuego que este lo miramos y ahora miren el rico chicharrón eso yo lo adobé con sal con pimienta sal de ajo y un poco de sazón para darle un poco de color pero no es necesario así que vamos a ponerlo aquí y ya ustedes verán como eso queda y miren mi gente lo mejor que han inventado mi air fryer eso es un amor se me daño como diera otra vez y sufrir lo que ustedes no saben esto es pregir ya todo el mundo sabe lo que es un air fryer y esto es fabuloso aquí echamos el pollito y esto queda en la madre mi gente una comida sencilla pero riquísima así que vamos allá le bajamos el tiempo pongo a 3.35 le meto 20 minutos ahí cuánto tiempo hay 20 vamos a ver que mira ya el arrozito aquí y aquí venga cagado ahora tengo asistente y todo estoy lucido miren ya el arrozito ya se está secando vamos a ver que se seque bien un arroz blanco se hace rapidito aquí tengo la tapa ready aquí estoy esperando que hierva los candulen y aquí el chicharrón de pollo eso son unas piernas de muslo con cadera los partí y los adobé con sal, pimienta sal de ajo y le eché un poco de color arroz en su casa y verá que eso le rinde un montón y sabe riquísimo así que vamos a ver ya con este arroz ahora que está seco un arroz blanco se hace rapidito lo bajamos aquí ya ya nos tocó ese arroz y aquí esperamos los candules que hiervan y se espesen así que vamos allá miren aquí seguimos vamos a menear esto me encantan los candules guisaditos miren que cosa más rica con el sofrito de puerto rico y miren vamos a aprovechar vamos a suscribirnos denle al botón rojo al like a la campanita y miren comenten comenten todos los que ustedes quieran comenten que yo les voy a responder que todas sus preguntas se las voy a contestar así que ayúdenme vamos bien pero quiero irme a hablar así que vamos allá yo voy a ustedes esto es de ustedes y ustedes son los que hacen que este canal crezca así que vamos a apretar el cebollón miren como está quedando esto miren ya esto está espesito está bien rico ahora los tapos los tapos los bajos a los que está el pollito entonces que vamos a hacerle el famoso mayo ketchup de puerto rico mi gente aquí está la mayonesa salsa de tomate la salsa de ajo y el agobito así que vamos allá para que vean como se hace el mayo ketchup eso se lo echamos a al chicharrón de pollo así que vamos a darle o o echamos ketchup ketchup salsa de tomate como lo quieran llamar echamos la mayonesa hay que buscar una consistencia en esta mezcla nosotros los borricos nosotros los borricos somos muy exigentes esta salsita mi gente un poquito y el ajito lo que le da el toque rico y le voy a echar un toque de aceite este no es el aceite que uso pero es el que tengo poquito aquí y rompemos a menear y este es el famoso mayo ketchup muy bien miren que rico que menearlo bien menearlo bien vamos a hacerlo bien voy a buscar un tenedor ahora sí vamos a probar como quedó esto ah riquísimo riquísimo así que este es el mayo ketchup famoso de Puerto Rico aquí lo tienen mi gente esto lo pueden comer con papas fritas los tostones que después les voy a enseñar o con una carne frita o con los chicharrones de pollo ustedes sí así que ahí lo tienen otra vez miren esto miren esto miren esto los gandulitos de Puerto Rico estos son goya y a la comida vamos a acompañar con tomatito y a la habichola tierna me encanta el tomate y a mi amada le encanta la habichola tierna y mi gente y aprovecho para decirle que si no conoces a Cristo que lo busquen lo busquen han pasado unos sucesos en mi vida que cada vez me enamora más he sabido esperar en él en estos meses y todo ha sido wow una cosa maravillosa me han dado unos resultados positivos en esperar en él no en mandándome como yo hago que quiero las cosas ahí 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 no lo he sabido esperar en él y los resultados han sido maravillosos las cosas han salido como él quiere no como yo he querido y me ha salido para mí pues eso y todo eso mi gente si no lo tiene en su corazón que lo acepte en su corazón y verás como tus líderes de tu familia cambiarán así chequeate guay el cocodito este miren eso ayyyy que cosa más linda ahora lo miramos para que se cocinen por el otro lado mira que rico están quedando los chicharrones de pollo que se ven el cocinerito acuérdense suscríbanse suscríbanse que ustedes es que hago esto bueno primeramente para dios para señores y para ustedes que deben ir ahí ahora lo seguimos cocinando mi gente ahí se puso solito así que seguimos y miren te vamos a ver cómo está quedando ese pollito miren esto miren esto miren esto que ricura esto es lo que es un chicharrón de pollo alboricua miren que ricura y miren que yo voy a probarle esto miren de lo que le hablo hay un quechup picharrón de pollo miren que cosa más linda y le echamos la fórmula secreta mmmm esto sabe demasiado rico mi mamá me está mirando con hambre ya mismo voy a comer chica déjame saborearme al con mmmm lo recomiendo ahí te vamos a servir para comer bo y miren mi gente el resultado de este platito arroz con gandules el arrocito blanco gandules y chicharrón de pollo que me ha acompañado con habichuelas tiernas tomatito y el famoso mayo quechup miren mi gente que comida más simple rapidita que lo pueden hacer en su hogar y hasta que este videito mi gente que tengo un hambre increíble así que hagan el bien mi gente no miren a alguien dios me los bendiga y siempre con respeto y será hasta el próximo video así que chao